Bien, y la cuestionada compañía brasileña Odebrecht se comprometió a pagar a Panamá 59 millones de dólares como fondo de garantía mientras se investigan sobornos en este país. La procuradora Akenia Porcel hizo el anuncio que ha sido duramente cuestionado, toda vez que actualmente dicha empresa tiene varios proyectos aún en marcha. La constructora brasileña Odebrecht se comprometió a pagar al Estado panameño 59 millones de dólares que habría desembolsado como pago de supuestos sobornos a personas naturales y jurídicas de Panamá. Así lo dio a conocer hoy la procuradora general de la nación, Kenia Porcel. He recibido el compromiso formal de manera verbal de entregar en un breve plazo los primeros 59 millones de dólares y o garantías como pago de sobornos a personas naturales y jurídicas panameñas. Odebrecht nos manifiesta su deseo de colaborar eficazmente con las investigaciones que se llevan en la República de Panamá. Porcel dijo tener conocimiento de que dos bancos locales, cuyos nombres no reveló, están suministrando información sobre las acciones que está llevando a cabo el Ministerio Público. Dos bancos de la localidad, cuyo nombre me recebo por el momento, han estado comunicando y suministrando información de las acciones que está llevando el Ministerio Público bajo estricta reserva a terceros que en un futuro podrán ser llamados al proceso. Estas actuaciones están siendo evaluadas por los fiscales correspondientes para adoptar las acciones que correspondan el derecho. En la conferencia de prensa, donde no se permitieron preguntas, Porcel aclaró que las conversaciones con Odebrecht no afectan al resultado de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, que ha creado la Fiscalía Especial Anticorrupción. La constructora brasileña es señalada supuestamente por aplicar prácticas de sobornos en más de 100 proyectos en al menos 12 países de América Latina y África. En tanto, Odebrecht se comprometió también a pagar multas a los gobiernos de los Estados Unidos, Brasil y Suiza. José Luis Ríos, Next Noticias. Y tenemos justamente reacciones en vivo sobre el tema de Odebrecht. Yareli Sureña nos dice qué opinan algunos sobre esta devolución de casi 60 millones de dólares que ha sido muy criticada hoy en redes sociales. Adelante, Yareli, cuéntanos. Así es, Mirna, buenas tardes. Uno de los primeros en reaccionar a este anuncio hecho por la Procuradora de Nación, Kenia Porcel, fue el abogado Ernesto Sedeño, quien dice sentirse indignado y que también este anuncio representa un irrespeto para los panameños, más aún cuando el anuncio hecho por Porcel no habla de los nombres del suministro, de estos nombres de estas personas que supuestamente recibieron estos sobornos, lo que parece, según el abogado Sedeño, que está protegiendo a algunos funcionarios de la actual administración. Escuchemos parte de esas declaraciones que surgen por parte de este abogado. Yo estoy indignado por lo que leí y oí. No es suficiente que tú digas que vas a devolver 59 millones. Si la empresa ha aceptado devolver 59 millones, entonces admite su culpabilidad. Debe haber suministrado o se le debió haber exigido que suministre los nombres de la persona para empezar. No puede ser que la Procuradora se sienta satisfecho con el solo devolver algo que es su obligación, que es de nuestros impuestos y no suministre los nombres. Por otro lado, ya se debió haber emitido las órdenes correspondientes, inclusive por peligro de fuga. Si procede a la detención preventiva de todo el listado, por favor, yo creo que nos están tomando de tonto. Ese tipo de comunicado. Primero, que acepta devolver. Ah, pero no suministra nombres. Dos, que hay dos bancos en presunto acto de corrupción y no menciona los nombres. Mira, esto pareciera que estuvieran cubriendo a alguien de la presente administración o de la pasada administración o la de anterior. Eso es incorrecto. Tienes que explicar con el ejemplo. Yo creo que nosotros nos merecemos respeto a los panameños y que haya una investigación profunda de cuando Odebrecht pisó el solo patrio. Pero también que haya el suministro de los nombres correspondientes y que se divulguen, como hay en otros países. Así es, y es que Odebrecht se comprometió entonces de forma verbal y formal a devolver 59 millones de dólares en concepto de coimas. A juicio del abogado Ernesto Sedeño, se debe realizar una investigación profunda y exhaustiva en nuestro país desde que Odebrecht llegó a nuestro país. Es decir, desde la administración del expresidente Martín Torrijos hasta la actual. Ya que hay que mencionar que esta administración mantiene importantes obras con esta empresa. Solamente por mencionar algunas, como la línea 2 del metro y también el proyecto de renovación urbana en Colón. Así que indignación y como una falta de respeto, cataloga el abogado Ernesto Sedeño el anuncio hecho por la Procuradora de Nación en torno a este tema. Compañeras, regreso con ustedes. Gracias. Gracias.